2019 es un año en el cual hay 6 elecciones en la región 2019. Este 2018 hay 6 elecciones, en la que queda una, que es Brasil, y en el 2017 hubo 2, o sea, es un periodo muy importante. Vamos a hablar de Uruguay, pero a la hora de Uruguay vamos a hablar de la región, porque es muy relevante ver el punto histórico, político, económico, social que está viviendo. Y en ese sentido Uruguay, que es un país chico, este año importa más todavía para ver si se puede o no se puede hablar de lo que hablamos de tendencias y olas políticas. O sea que vamos a hablar de las olas políticas en América Latina, de cómo se reproducen increíblemente, cómo se van replicando a lo largo del tiempo en cada país, como si fuera un efecto dominó que se va dando a lo largo de la historia. Vamos a ver qué es lo que está pasando en la sociedad latinoamericana, de demanda hacia los políticos y de cuestionamiento hacia los políticos, en unos momentos muy especiales también, o sea, estamos viviendo un momento doblemente especial, por el lado de los cambios en los ideos políticos, por el lado de los cambios sociales. Después vamos a ver cómo se lleva a Uruguay. ¿Y por qué importan tanto Uruguay? Bueno, porque como estamos viviendo algo que se puede llamar como la ola progresista, mucha gente dice, uy, la ola progresista ha terminado. Otro dice, no, la ola progresista mantiene vigencia. Otro dice, bueno, no, la ola progresista está en duda. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se puede decir si terminó? Si está Maduro en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, el PT de Lula tiene mucha fuerza en Brasil, en Argentina muchos están hablando de que Cristina sería el rival más allá de todo lo que ha pasado, en México acaba de ganar López Obrador. Bueno, ¿cómo se interpreta eso? Vamos a ver. Y Uruguay, en ese sentido, es importante, porque en Uruguay gobierna una coalición de izquierda o centro izquierda desde el año 2005. Es decir, bueno, varios partidos de izquierda se vieron amenazados y tuvieron que ceder el terreno. ¿En Uruguay pasa lo mismo? Uno debería pensar que la rotación de partidos en el poder no es muy dramático, pero fíjense una cosa. Uruguay tiene el sistema de partidos políticos más longevos del mundo si uno lo mide por la edad de los principales partidos políticos. Más longevos del mundo, ¿no? Dice, bueno, pero en Estados Unidos siempre hay uno. Si uno toma la edad promedio de los partidos relevantes, es el más longevos. O sea que los partidos importan. No es como Chile o Argentina que se forman frente a ese territorio. Importan. Pero la izquierda, que formalmente, como partido político nace en 1910, se preparó para llegar al gobierno con paciencia, más allá de que había algunos sectores impacientes que hicieron la opción armada, pensando en, cuando llegue el gobierno, no me voy más. ¿Por qué? Porque yo voy a gobernar para el pueblo. Yo soy el que voy a gobernar en nombre del pueblo. Por lo tanto, la única forma que me pueden sacar es con el Estado. O sea, no encajaba en la matriz de estos partidos decir, me van a sacar por las urnas. No es que no creciera en la rotación de poderes. El día que gane, voy a gobernar para la gente y la gente va a gobernar. Bueno, eso va a pasar o no va a pasar, eso es lo que vamos a ver al final. Pero antes vamos a ver este contexto del Uruguay 2019. ¿Y por qué decimos las zonas políticas? Porque las zonas políticas no son simplemente lo último. Es desde la formación de esto como territorio y como sociedad. Vamos a ver, tomando el criterio de lo que Huntington habló, como cuando habló de la tercera ola, de la primera ola, de la segunda ola, de la tercera ola, estaban más referidos a olas democráticas y a contraolas autoritarias. Pero también antes, ya, el boquista dijo que había hablado de corsi y de corsi. Y eso lo vemos, cómo se aplica en la región, desde que se llega a la colonización y comienza a formarse territorios en bazabirreinatos. Fíjense que esto tiene una particularidad, uno cuando está en Argentina y habla con los tarzimetritas. Pasa tanto en Argentina como en Uruguay. Dicen que el Estado dé, que el Estado pague, que el Estado haga esto, que el gobierno... Y eso se ve como un tercero. No se ve como, no, que todos hagamos un esfuerzo para pagar para esto. Eso tiene un vínculo, incluso, con que el Estado está lejos, la corona es otro, es tercera persona. Ahora, ¿cómo se fueron replicando los virreinatos a lo largo de la historia? Se fueron replicando, construyendo territorios, buscando cuáles eran las fronteras de esos territorios, en algunos casos virreinatos, en otros casos capitalistas. Eso se da en un mismo periodo de tiempo. Pero luego, a partir de lo que sucede en Europa, o sea, cada una de estas cosas tiene una explicación internacional, es fíjense a ver movimientos de autonomía y de independencia. En los cuales había cierta confusión, porque había algunos que eran de independencia, de hacer algo criollo, algo propio, autónomo, y otros que eran de cambio respecto a la corona. Pero se dan simultáneamente, en cada uno de los países, el grito del oro de la revolución de Chiquisaca, la batalla de Pichincha, la batalla de Boyacaba, Maracaibo, la revolución de Mayo, en cada uno de los países, entre 1810 y 1830, se van formando para construir países, países ya no colonias. Y eso deriva en otra ola posterior, que es la formación de repúblicas. Y formación de repúblicas que se da en un mismo periodo de tiempo, un poco más extenso, porque uno se arrancará y otro en el mismo después, pero que va dándose con las mismas particularidades, con diferencias, de acuerdo a cada región, pero con las mismas particularidades. Incluso a veces hasta con los mismos nombres, que podían ser liberales, conservadores, o con caricatura de los nombres, como podían ser pipiolos, pelucones, o sea, algunos nombres que se ponían unos a otros. Pero que empieza a formarse un bipartidismo con ciertas características similares. Después seguía cambiando el sistema de partida. Pero esto también se empieza a dar en otro periodo de tiempo. Pasamos a otra instancia, en la cual se da una modernización democrática, que también se va dando en algunos países más de avanzada, donde van incorporando derechos, donde van incorporando normas de respecto a las minorías, pero que también se va dando con un criterio de oro. Y después llegamos a fenómenos más recientes, que es propio de la inserción de la Guerra Fría. La Guerra Fría es donde hay dos protagonistas, y esos protagonistas empiezan a mover fichas en los tarjetos. Unión Soviética apoya a Cuba, Cuba con Debrey, que empiezan a hablar de la teoría del foco, dan la literatura, el cómo hacerlo, y en cada uno de los países empiezan a replicarse movimientos guerrilleros con las mismas declaraciones del principio, también con características propias de cada país, pero empiezan a darse el mismo foco. Esto pasa a tener una representación internacional, que es la OAS, Organización Latinoamericana, o sea, cada una de las OAS empieza a tener, a buscar que en los países, no solo haya una réplica, sino que haya algún lazo común para sobrevivir. Esto genera mucha tensión, porque aparte, recordamos, esto se da en medio de la Guerra Fría, la Unión Soviética no apoya a las guerrillas directamente, sino apoya a sus partidos comunistas, pero apoya a Cuba, y Cuba con la teoría del foco, empieza a apoya a las guerrillas. Estados Unidos mueve su pieza, el país donde no podía pasar esto era en Brasil, o sea, el primer golpe de Estado es en Brasil. Y viene una ola de dictadoras militares, la erupción militar. La guerrilla, cuando surge en América Latina, no surge de la nada, cada una de estas también tiene alguna expresión punta. Surgen con cierto romanticismo robijudiano. Eran, los países venían, además de olas políticas, hay olas económicas que se vienen dando. Después de la Gran Depresión, después de la Novoe, características de gobierno, necesidades, aumento de la pobreza, y los movimientos guerrilleros, más allá de tener una ideología socialista, aparecen identificados entre la gente como distribuidor de ingresos. Le roban, secuestran, los rencos roban, pero tienen alguna cosa, reparten comestibles o algo. Y asaltan un banco, hasta que eso no se ve como una expresión que amenaza la vida de civiles, no tiene nada que ver. Hay como cierta simpatía. Después empieza cierto cansancio y cierto estímulo. La gente le dice, bueno, acá queremos que pase algo. Acá hay que frenar esto. Y eso es lo que se genera como escenario para que las Fuerzas Armadas entren en su lugar. No quiero decir que estemos viendo algo en web, pero lo que sí estamos viendo a nivel de opinión pública, que se está expresando, y esto es un dato que va a salir en octubre con el destino de la gente, una mayor carga de la gente que dice yo quiero que solucionen los problemas y no me importa si el gobierno democrático no. Eso lo estamos viendo incluso en Uruguay, que es el país que tiene más países. que es el informe que se conoce en el mundo. Ahora, la irrupción militar tiene cierto apoyo, no de toda la sociedad, pero de gente que decía alguien que venga a solucionarlo. Claro, nadie pedía que fueran a solucionarlo y que se quedaran. Entonces, eso también produce posteriormente un desgracia. Entonces, dentro de los militares había como dos características. Una, los que lo hicieron para tomar esa misión y después entregar el poder y los que se endulzaban y aparecían con apetitos personales. Esto también tuvo un correlato internacional con las juntas de comandantes que se reunían de los distintos países. Pero, la gente dice no, nosotros esto ahora queremos libertad, ahora queremos democracia. Y viene la reivindicación democrática con otra ola. Y fíjense que curiosidad, que no solo caen las dictaduras militares, sino que los gobiernos democráticos que vienen tienen cierta sintonía política y biológica bastante similar. Que uno diría son gobiernos de centro con algunas aristas de centro izquierda. Alfoncina, García, Sagnetti, bueno, en el caso de Cardoso es posterior. Pero viene una ola de democracia con un espíritu muy tolerante y con un tema de prestar atención a problemas sociales porque había aumentado la pobreza. ¿Qué es lo que sucede con esto? La gente dice bueno, ahora tenemos libertad, ya no tenemos el peso de las votas de los militares. Pero el problema sigue sin solucionarse. Y además los políticos no solucionan porque hay que tener un amigo político para conseguir un teléfono. Hay que tener un amigo político para que arregle tal cosa. Hay que tener una tarjeta para la jubilación. Empieza a haber un cuestionamiento al sistema político y al Estado. Y luego de esta ola viene la otra que es un impulso liberal. O sea, la gente decía la democracia solucionó una parte pero no solucionó. Y el discurso liberal que en América Latina no prendía y no era muy permeable pasa a ser. Bueno, privaticemos porque el Estado no y así todo el mundo tiene. Hagamos a partudo. La anterior que mencionamos también tuvo un correlato internacional con lo que fue. ¿A través de qué? Bueno, si el nexo entre estos gobiernos era la reivindicación democrática, el asunto era en qué países hay riesgo democrático. Entonces, los riesgos estaban en Centroamérica. Así nace lo que se llamó el grupo de contadora y el grupo de apoyo a contadora que eran bueno, contadoras una isla creo que siempre en realidad para apoyar a los problemas que había en Centroamérica. Eso después confluye en lo que fue el grupo de río. O sea, que de la misma forma que las de río ya tuvieron las olas, que las dictaduras tuvieron las juntas de comandantes, esta ola democrática tuvo una manifestación internacional que se fue en el grupo de río y que tuvo una internacionalización. El impulso liberal que viene después empieza a tener otro a través de cumbres en las cuales el comercio libre pasa a ser el tema del discurso. Habla mucha gente después también en el certa fatiga porque esto aunque no sea necesariamente vinculado a ese tipo de políticas económicas muchos otros casos terminaron en cuestión de corrupción. La gente dice ah no, pero esto derivó en algo que no era lo que quería. Y empieza otra ola. Ahí la gente terminó cuestionando, terminó molesta y es permeable a una ola que le había costado llegar a través de las urnas. Nosotros ponemos la ola del progresismo es difícil identificarlo si es izquierda si es socialismo si es progresismo pero es evidente que hay una sintonía y no hay. ¿Cuáles son los tres componentes que identifican a esta ola? De la cual vamos a ver si sigue si terminó si sigue y está amenazada o si parecía que había terminado y puede amenazar. ¿Qué es lo que identifica? Una, el mensaje es somos gente como ustedes. No somos los doctores que le vienen a decir que hay que hacer. Somos el pueblo. Somos gente de ustedes. La segunda es vamos a gobernar para ustedes. Vamos a hacer redistribución del ingreso. Vamos a sacarle a los ricos para darle a los pobres. El mensaje no es inicialmente socialismo más allá de que alguno lo maneje como directamente podía ser en Venezuela o un poco en Bolivia. Pero el común denominador pasa por vamos a gobernar para ustedes que no es necesariamente algo concreto. O sea, el primero es somos gente como ustedes el segundo es vamos a gobernar para ustedes y el tercero es y además venimos con un mandato ético. Recordamos que la otra hora se había replegado por cuestiones ético-morales y instituciones. Venimos con un mandato ético. ¿Y esto qué es? ¿Es similar en todos lados? No, no es similar. Político y ideológico hay 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 es dudoso. Lo que sí es cierto es que esta ola también fue en busca de un correlato internacional que se puede llamar una OEA sin Estados Unidos la CEDAP o la UNASUR pero y además por aquel criterio que yo decía Uruguay que si llegamos es para quedar ¿no? Porque cómo nos van a sacar si vamos a correr para la gente ¿cómo la gente nos va a sacar? tenemos que tener varias bases y así nace que la TENESUR que el Banco del Sur o sea empieza a haber otra serie de satélites de instituciones porque esto llegó para quedarse ¿llegó para quedarse? o no llegó para quedarse bueno esto es una simplificación esto es como si fuera una caricatura en el mapa pero lo que vemos es que hasta 1989 no teníamos ningún gobierno de tono de izquierda y que el continente pasó a estar prácticamente teñido con toda esta ola que se replicó y que ahora la situación es muy distinta porque incluso en este mapa tenemos acá Chile que también ahora lo tendríamos pintar de azul Bolivia lo podemos decir porque si sigue Evo Morales sí pero Evo Morales también tuvo su tropiezo porque Evo Morales hizo un referendo para la reelección y se dijo que no y Venezuela sigue Maduro pero evidentemente perdieron la elección del Congreso y después hicieron el Congreso queda Ecuador pero Ecuador ganó el mismo partido pero Ecuador pegó el giro con un presidente que era elegido por Correa pero que cambió el signo que cambió la política y que sigue a la esperanza o sea que el Congreso pasa a ser muy importante para ver claro en el medio de esto recordamos que está México que ganó López Obrador que acá que pasa repente por eso el tema es que no está cerrado y ahora lo vamos a ver si está cerrado o no está cerrado pero el tema es que pasamos acostumbrarnos de una foto en la cual estaban en línea de alistar todos estos gobiernos con cierta sintonía salvando felices mandatarios líderes absolutos a una situación de repliegue o sea del festejo pasamos una situación de dolor para todos los gobiernos y todos no solo porque perdieron sino porque algunos perdieron popularidad entonces ¿a qué llegamos? que en el 2017 tenemos estas dos elecciones donde en Chile bueno gana la centro derecha donde en Ecuador gana pierde el partido de Correa pierde votos pero no gana pero recordemos que este se enfrenta Correa y este año un referendo van 7 propuestas de enmienda y le gana 7 a 0 y por 65% en general de promedio en el 2018 tenemos varias elecciones nos queda la de Brasil bueno en el caso de Venezuela es distinto en Colombia había una cuestión que decía uy puede ganar el fiero ahora vamos a ver cuál es la influencia de Colombia y el año que viene tenemos 6 elecciones ahora la ola sigue o no sigue está o no está tiene chance de cagar bueno la ola terminó esta ola del progresismo así como la vimos esta ola ha concluido lo que viene todavía no sabemos vamos a ver de qué pero ¿por qué ha concluido? porque lo que cayó fue el proyecto de tener ese lazo común de un progresismo continental con las mismas dignas y características no es sólo quién está en el gobierno sino para qué en la selección no importa sólo quién va a ganar sino para qué y este yo pongo esta foto como decir bueno este fue el certificado de función de esta ola esta es la elección de Colombia de este año Colombia elige en 3 etapas elige primero el Congreso después la primera vuelta ya con el Congreso determinado y después la segunda vuelta a la segunda vuelta fue el candidato de izquierda lo que hacía pensar que mucha gente dijera acá te molesta para vernos ¿todo bien? todo bien ¿sí? no nos consideramos el gobierno de así la Petro va a el balotaje y fíjense lo que hace como uno de sus últimos actos para tratar de no perder hacen la cuestión de los 10 mandamientos y qué es lo que ponen los 10 mandamientos no expropiaré no convocaré en una asamblea constituyente manejaré los recursos públicos como recursos de lado impulsaré la iniciativa privada ¿qué era? yo no soy chavista yo no voy a hacer eso y eso lo hacía solo para pegarse Chávez por una cuestión desde Maduro porque esto no paga ¿por qué? entonces es para ganar tengo que aclarar que no voy a hacer eso en Brasil ¿quién puede ganar? y hoy no sabemos lo que sí sabemos es que no va a haber devuelto un gobierno del PT que maneje todo Brasil porque una cosa es que ganen la presidencia y otra es como salga el congreso y hoy comprar votos es bastante difícil más difícil de lo que puede hacer o sea lo que tenemos es que no es solo quién gobierna sino para qué gobierna esa ola progresista así como fue concebida también ¿hacia dónde vamos? bueno ¿hacia dónde vamos? no está claro lo que sí está claro es cuál es el comportamiento social para esto y por eso ahora vamos al tema del desafío entre ética y eficiencia hoy hay un cuestionamiento duro al sistema político a los políticos y eso se registra en todos los partidos ¿esto es nuevo o no es nuevo? vamos a responder primero esa pregunta ¿es nuevo o no es nuevo? no es nuevo y para la vez que no sea nuevo tomamos un ejemplo podríamos tomar mucho pero vamos a tomar este ejemplo de 1954 en San Pablo es una elección en la cual fue una elección muy importante porque de ahí sale una frase que se hace famosa hay dos candidatos que compiten por la gobernación que es Pereira Barros y Cuadros Pereira ve que aparece con una cajita y este aparece con una escoba la cajiña era porque decía que era la caja de repartir plata de comprar votos con plata o sea él no se mostraba yo soy de la cajiña estos eran los rivales como la mostraba pero lo de la escoba no era tan ajeno porque las caricaturas eran él con la cajita repartiendo plata y este con la escoba porque era el que iba a barrer con la corrupción el símbolo pero el símbolo de la escoba fue tal que él no llevó a los actos de la escoba y sus militantes iban con la escoba iban con la escoba a los actos y ahí sale una frase que nunca la dijo Pereira Barros que es además roba más faz roba pero hace hay un libro me costó encontrar este libro tuve que rastrear para ver cuál era el origen de la casa porque mucha gente dice en Brasil había un político que se van a logear para ser corrupto pero como era bueno no, no se van a logear no era así es un periodista porfilo que del grupo de cuadros dice explotemos esto de que es corrupto que es corrupto entonces empiezan a ser corruptos hasta que un asensor de Pereira uno dice si hay roba pero hace y ahí usan la frase roba pero hace en definitiva esto llega al escenario actual que tenemos que ser arrepentidos en el tiempo pero que ahora está muy generalizado el roba pero hace es algo que es en tiempos del bonaz si hay cierto grado de corrupción la tolerancia con la corrupción un poco de vista horda la podemos hacer si no hay demasiado abuso y se vive no quiero decir que así sea pero para pasar al cuadro antecedente lo voy a traer a otro en el tema de en Argentina el gobierno de Carlos Mene era un personaje muy introvertido y que hacía cosas cosas que en otro momento alguien puede decir me da vergüenza el presidente que hace esto que se viste de esto que se disfraza de esto que participa de esta cosa y a su vez había cuestionamientos a saber cómo manejan los dineros públicos pero como la situación en la que el país estaba bien roba pero no hace pero después de un momento dice ah no pero esto ya se fue esto se pasó de mano hay que sacar y que viene viene un gobierno que era el de la Rúa pero y la gente decía este no robo pero no hace o sea es ético pero es ineficiente eso nos lleva al otro cuaderno que es el peor de todos es corrupto e ineficiente y la gente reivindica este que todos quieren es no robo y hace es ético es limpio y además es un buen gobernante esto lo tienen todos esto es algo bueno no es bueno que la gente pero esto lleva a que la gente diga acá no hay nadie son todos o sea la generalización y la generalización lleva a varios problemas que lo estamos viendo que es que mucha gente que en un gobierno no lo tienen a entrar en política y dicen yo no me meto ganar ganó más en el sector privado y en el sector público me van a dar mi candidatura nueva y me van a decir o mi mujer va a ir a buscar a mis hijos o sea este es un tema que está el presidente cuál es la ola nueva si la otra ola terminó cuál es la ola que viene y no sabemos todavía porque estamos arriba de la ciudad lo que sí estamos ante una una cuestión de una sensación de opinión pública que rechazo a los líderes políticos de cuestionamiento de una exageración en el tema del control una cosa es que se controle de que no sea corrupción la otra es que se diga uy qué auto bueno tiene el presidente si tiene que ir un auto bueno y cuánto gana un legislador y el legislador tiene que ganar bien pero esto es lo que está contaminando hoy el escenario vamos a pasar a Uruguay porque si en ese esquema entonces es muy importante porque si en Uruguay vuelve a ganar la izquierda alguien pasa bueno a ver cómo se retoma la respuesta Uruguay lo vamos a ver en el punto de vista económico social político y electoral Uruguay tiene una particularidad que pueden saberlo todos o no saberlo todos pero Uruguay es una creación de la diplomacia más lo dice un uruguayo seguramente lo digo muchos de mis compatriotas me 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 a un belga bueno pero Uruguay cuando cuando es creado el 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 artífice eso es una expresión que me pareció magnífica que es un algodón entre dos cristales ante la guerra a la Argentina a Brasil hay que poner un algodón entre dos cristales esa sensación de ¿de qué forma hay que hay que terminar esta guerra? estamos hablando de 1826 27 28 entonces Uruguay nace de esa forma si uno dice ¿cuál es la fecha de independencia de Uruguay? bueno la signupedia británica va a figurar no cuando le declararon su hueso sino cuando fue una concesión un acuerdo entre partes Argentina-Resilinte entonces nace muy hermanado a esos países con lo cual su ciclo económico ha estado estrechamente vinculado ¿qué es lo que dice el gobierno actual uruguayo? que hemos logrado desacoprarnos bueno hemos logrado eso lo pone como una fortaleza porque es decir los otros siguen mal pero nosotros no pero ¿qué es lo que ha pasado? históricamente que Uruguay fue acompañando el ciclo entonces cuando miramos esto que son las tasas de variación del PBI o sea como productos de ingresos estamos hablando de la variación del ingreso nacional y como Uruguay es un país que crece muy poquito prácticamente estamos diciendo lo mismo si fuéramos el ingreso per cápita Uruguay tuvo su recesión más importante de la historia en estos tiempos que comienza en la primavera de 1998 primavera de 1998 cuando Argentina entra en recesión Argentina entra en recesión la primavera de 1998 y Uruguay entra en recesión en enero de 1999 Brasil vive una crisis cambiaria se quiebra lo que se llama el plan real el dólar se dispara frente al real y eso golpea a Brasil Argentina y a Uruguay Uruguay golpea a Trippi lo golpea por Brasil mismo lo golpea por Argentina y lo golpea por lo que le pasa a Uruguay con las presiones que vienen uy si ya le pasó a Argentina a Brasil lo muerto se da la recesión se da la recesión una crisis en Argentina una crisis en Uruguay empieza el efecto rebote que estos son datos anuales pero si lo viéramos por trimestre al final del 2003 comienza un periodo de recuperación rápido con un crecimiento entonces tenemos todo tasas positivas fíjense esto porque ahora podemos ver que siente la gente el gobierno uruguayo dice miren esto nunca el país nunca Uruguay tuvo tantos años seguidos de nunca tuvo Uruguay tantos años seguidos tasas de crecimiento positivas continuas pese a todo recuerda que en el medio hasta 2008 que fue un año de crisis internacional que Uruguay le pegó un par de meses bueno esta es una forma si lo vimos por un índice desestacionalizado y eso bueno de vuelta acá lo que estamos viendo una recesión larguísima una recuperación son tasas trimestral esto no son tasas son índices de volumen un crecimiento fuerte hay un crecimiento fuerte de acá a acá luego el crecimiento se frena y después se recupera un poco pero estos son los números de producto la suma el tema es cuáles son los factores de acá a acá crecía todo y a partir de acá no pasaron a crecer todos los sectores y eso se traduce en otra cuestión que es la tasa de empleo el nivel de ocupación empezó a crecer mucho a niveles históricamente altos con esa bonanza prolongada después se estabilizó y después se está bajando o sea que cuando el gobierno sale a festejar los datos del PBI que en Uruguay no se maquillan las cifras si son ciertos la gente dice ¿cómo si hay menos empleo? o sea ahí empieza un cortocircuito del gobierno con la opinión entonces fíjense en esto que esta es una encuesta que no se hace pública pero que se hace para el gobierno que es la percepción de la situación económica esto lo recibe el gobierno cada dos meses la línea azul es la suma de las respuestas de lo que dicen que la situación le preguntan ¿cómo califica la situación económica? uno dice buena otro dice muy buena otro dice mala muy mala otra dice y fun y fa y otro no la línea azul es la suma de las respuestas buenas y muy buenas la línea roja es la suma de las respuestas malas y muy malas el punto de quiebre está en la primavera del 2015 que es cuando el producto dejó de crecer se estabiliza creció un poquito casi estabilizado y el empleo que se baja la primavera del 2015 empezó a haber más gente que dice mala que los que dicen buena pero eso no terminó ahí estamos en una situación en la cual los que dicen que la situación es buena no llega al 15% en un país que es bastante politizado y en un país donde el gobierno fue electo por más del 50% o sea que hay mucha gente que votó al gobierno que está viendo y la economía mal llega a 55% en un año que está creciendo el producto está bajando el empleo está creciendo el producto porque suben algunos valores ahora fíjense en una cosa esto es cuando le preguntan a la gente cómo ve la economía la otra pregunta que le hacen es ¿qué ven para el año que viene? y esto influye mucho porque influyen las decisiones de consumo influyen las decisiones de inversión usted cree que está mal pero ¿cómo piensa que va a estar el año que viene? exactamente dentro de un año y hoy la encuesta que termina en agosto los primeros 10 de septiembre cuando uno dice dentro de un año se le daño justamente la línea azul es lo que dicen mejorará o mejorará mucho la línea roja empeorará o empeorará poco yo acá no puse la línea intermedia pero lo que dicen mejorará es apenas 15% o sea hoy la gente dice la economía está mal y la mayoría de la gente dice no va a cambiar no va a mejorar el índice de confianza del consumidor contiene una combinación de varios índices que son cómo se ve uno cómo ve el país y cuál es la predisposición a comprar los bienes eso se resume en un índice que lo que muestra es que Uruguay tuvo moderado optimismo picos de atendible optimismo se manejó otro optimismo y cuando pasa a complicarse es primavera del 2015 todos los indicadores cambian en la primavera del 2015 y en el último dato ahora ha pasado a la zona de atendible pesimismo esto puede estar dentro del margen de error o no puede ser una cosa puntual está muy vinculado al aumento del dólar en Argentina o sea la gente dice uy crisis en Argentina y pregunta y qué va a pasar y será como la crisis tal o sea puede haber un fenomeno de eso pero lo cierto es que más allá de este dato puntual está el pesimismo y el gobierno transmite un mensaje de miren qué bien que nos va o sea ese es otro tema que es un desafío para un gobierno es cómo comunicar porque los números de PBI le dan ¿cuáles son? ¿cuáles son los mapas de riesgo que tiene el gobierno? o sea el gobierno tiene un problema la gente está pesimista a un año de elección pero el escenario de lo que se viene ¿es bueno o malo? y en lo que se viene hay preocupaciones Argentina más allá del resultado de este acuerdo está complicado y generó un foco de atención por varias cosas una porque si la economía anda mal pega en Uruguay otra porque si estamos con esta relación de precios la cantidad de turistas argentinos hacia Uruguay va a aflojar mucho y además hay muchos uruguayos de frontera que cruzan para comprar y otros que van a usar turismo en Brasil sea con la edad sea con Bolsonaro hoy son escenarios de incertidumbre cómo sale el Congreso cómo se supera eso Estados Unidos y el mundo hoy no generan incertezas y no generan preocupaciones y el tema de Venezuela al gobierno uruguayo le complica mucho porque por su interna no lo puede condenar queda prisionero de eso la oposición le dice no condena en el gobierno por interna la mayoría está a favor del chavismo más allá del presidente el presidente nunca tuvo simpatía por Chávez o por Maduro pero significa sí y significa arrastrar mucho entonces eso complica la mayoría ¿qué pasa con el panorama social? claro el gobierno dice otra cosa logramos una baja histórica de la pobreza esto es la pobreza media por ingreso el dato ¿es cierto o no es cierto? es cierto la pobreza baja ahora recuerden que de la misma forma que en otros países el primer dato llegó con vamos a gobernar para ustedes vamos a gobernar para los pobres uno dice bueno esto es bueno sí es bueno pero los bolsones que siguen de pobreza eso es cierto yo ni siquiera salí de la pobreza en medio de esta bonanza económica y estos son pocos son muchos y en cantidad de personas estamos hablando del 7% estamos hablando del 7% en un contexto en el cual por ejemplo aumentó mucho la cantidad de gente que vive en la calle estas mediciones en Uruguay y en todo el mundo se hacen con impuesta de hogar o sea que la gente que está en la calle no aparece medida la gente que está en la calle es muy visible para la gente también y después lo otro es que cuando lo desagregamos dentro del país hay zonas donde la pobreza es más fuerte o sea una cosa es el promedio del 7% y dentro de Montevideo hay zonas donde la pobreza es del 20% y es una pobreza más dura por eso ha sido difícil de hogar no se mueve solo con un tema de ver cómo se ayuda entonces para mucha gente que está en esas zonas hoy por ejemplo dentro de Montevideo igual la pobreza aparece más dentro de la opción de izquierda porque recibe mensualidades y beneficios hay una situación de cómo no solucionaste esto no, lo bajé a 7% no, lo tenés que haber solucionado y cómo en una bonanza y ahora que la cosa está más va a ser peor o sea hay posteriormente esto acá es una simplificación muy simple es una simplificación extrema pero es algo que uno ve y que se transmite en distintas respuestas se nota esto no se encuesta esto es como yo resumo lo más pobre la clase media y los ricos en los más pobres hay desesperanza o sea uno cuando ve habla con asistentes sociales no es algo más de esto y en la tentación de narcotráfico sienten como que no, no, no a ellos no les llega la chance de salir está muy vinculado también al aumento de esto en la clase media hay una cuestión de fatiga es bueno acá todos los que tenemos el esfuerzo somos la clase media nos aumentan los impuestos al salario pero no lo apuentan a los ricos no lo aumentan a los inversores los exoneran para que haya inversiones o sea hay como una fatiga impositiva donde dicen bueno yo quería ¿está mejor o no está mejor? si un ejemplo de la clase media en realidad el país en todos estos años ha mejorado en su conjunto y cuando hubo un crecimiento tan alto alcanza a todos el tema es si eso cómo se vincula con las expectativas que tenía pero hay una fatiga y en la clase más alta hay una fatiga es decir bueno está ya me fumé no quiero más quiero otro porque ahora no hay negocio la rentabilidad está baja o sea hay todo un discurso de un gobierno que además trata de dar más mensajes para evitar problemas con los pobres y diciendo en algunos grupos que hay un problema más impuesto a los ricos ahora fíjense en la cosa todas son las preocupaciones principales de los uruguayos seguridad Uruguay fue un país siempre esto con buena seguridad incluso cuando un político de Uruguay creo que hoy bastante dice bueno se puede caminar por la rama sin embargo el problema de la seguridad creció el gobierno lo descubrió en su momento luego lo quiso atender era media tarde y ahora está con un récord de robos rapíneas y asesinatos o sea es el problema más fuerte qué pasó entonces la seguridad pasó a ser el problema mayor el empleo había subido mucho había dejado de ser pero el empleo dejó de ser una preocupación hasta que empezó a ser una preocupación ¿cuándo? de vuelta vamos siempre al mismo punto que quiera en el tribunal del 2015 y pasó a ser no tan alto como esto pero tan alto pero alto otra preocupación la educación la educación también había mucha demanda un gobierno de izquierda va a mejorar la educación pero en realidad los resultados fueron que la educación empeoró entonces aumentó la preocupación por la educación cuando baja es porque está muy asociado a que hay más preocupación por la seguridad del desempleo no porque la gente diga en las encuestas que está satisfecho pero si agregamos una más no voy a agregar muchas para no manchar demasiado situación económica o sea también subió si uno toma las preocupaciones por la economía las preocupaciones por la seguridad están casi a la par o sea hay una alta preocupación por la inseguridad y una alta preocupación por la seguridad vamos al tablero humanístico Uruguay yo les decía es un país que tiene mucha estabilidad de partidos no es como en Chile que surge un frente que esto Argentina que se forma el partido peronista no vota como partido peronista sino como frente para la justicia frente para la renovación no Uruguay pesan los partidos históricos dos partidos tradicionales que nacen con el nacimiento de la República y la izquierda que es una sucesión de derechos pero que se remonta a la inicio del siglo XX o sea tenemos un partido nacional que como Los Blancos por la imagen de un caudillo que es un partido asociado más a la cuestión del campo de las cámaras rurales de los trabajadores de los trabajadores también de los movimientos más rebeldes es un partido que nace pero que gobernó pocas veces gobernó en 1834 en 1860 en 1958 y en 1990 o sea gobernó pocas veces pero muchas veces ha co-gobernado pero es un partido que tiene una tradición muy fuerte el partido colorado es el partido que gobernó más años está más bifurado a la cuestión urbana cada uno de estos partidos tiene distintas corrientes este tiene una corriente liberal y una corriente dirigista este tiene una corriente socialdemócrata y una corriente liberal eran partidos que se llamaban como cachol que tenían que agarraban barrían distintos electorados este fue el partido de la gran transforma fue el que gobernó más arrancan en 1836 la izquierda los socialistas comienzan con los anarquistas y se fundan como partido en 1910 luego a los 10 años surge el partido el partido el partido el partido el partido el partido cambia de nombre y se llama partido comunista otros refundan el partido socialista en los años 50 empujado por la unión soviética viene la estrategia de crear frentes el partido comunista crea un frente que se llamaba frente izquierda de liberación el acrónimo era Fidel una alusión de Fidel Castro frente izquierda de liberación el partido socialista arma otro frente unión popular porque no todavía seguían sin acuerdo en los años 70 confluyen todas las izquierdas y se van de blancos y colorados sectores que eran a la izquierda para conformar lo que se llamó como frente amplio en 1970 entonces blancos y colorados vienen desde el origen izquierda y vienen desde el inicio del siglo XX después han surgido muchos partidos desde el 2005 no desde 1999 el partido con más votos es el Frente Amplio aunque en ese momento hubo la votación se perdió gobierna en el 2005 y acabamos de hacer una simplificación el Frente Amplio tiene como unos 30 grupos partidos el nombre amplio se está usando en varios países pero en el Uruguay no fue caprichoso fue amplio porque fue el más amplio de todos porque incorporó comunistas socialistas de izquierda y la democracia cristiana o sea bajo el ala del Frente Amplio pasó a bastar marxismo leninismo trotskismo maoísmo guevarismo socialdemocracia nacionalismo socialcristianismo demócrata cristiano humbandistas otras religiones movimientos feministas pasó a tenerlo ahora todos esos 30 grupos uno podría decir que básicamente se alinean en dos corrientes una corriente que no es que un fija sea libre pero es la principal figura que son aquellos que tienen una definición de hay que salir del capitalismo y ir a una sociedad socialista o comunista eso pasa por no es hagámoslo ya pero eso es ratificado año por año cada paso tiene que ser un paso hacia una sociedad no capitalista el movimiento de Temuficá se llama Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros que es el grupo de interés del Frente tiene otros tiene otros asociados otros grupos en los que se llama Movimiento de Participación Popular después está el Partido Comunista del Uruguay son los dos grupos grandes después hay otros grupos chicos que tienen esa definición de ruptura con el capitalismo la otra ala importante del Frente Amplio es una ala de centro izquierda o de izquierda que dice no, no tenemos que salir del capitalismo tenemos que hacer justicia social pero dentro de las reglas del sistema capitalista después hay otros que están en el medio el Partido Socialista que es el fundador de todo hoy tiene una definición que es de socialismo pero en la práctica está la mitad de sus dirigentes dicen no, no hay que destruir el capitalismo hay que seguir el capitalismo y otros dicen sí, hay que destruirlo esas son las dos líneas grandes que hay en el Frente con mucha diferencia cada uno de estos tiene su perfil Tabor y Vázquez proviene del Partido Socialista pero no es un hombre marxista y es el que ha hecho equilibrio estas tres son son tres figuras que han sido las tres figuras más populares de los últimos años Taboré Vázquez presidente dos veces Mujica presidente una vez y Astori ministro de economía del primer gobierno vicepresidente de la república del segundo y ministro de economía el hombre fuerte del gobierno el que marcó el rumbo de la política económica fue Astori el hombre popular fue Mujica esa es la composición del frente el tema es el de que al terminar el gobierno él termina con 80 años y ellos van hechos 80 años casi 80 años significa casi 85 entonces esto en el oficialismo empezó a ver bueno cómo sigue esta película con la revolución el frente amplio tiene una autoridad formal que se llama plenaria y nacional el frente amplio que es el órgano máximo de conducción que tiene una composición muy grande de miembros pero para que vean desde el punto de vista ideológico los integrantes son que el 65% tiene una definición socialismo no capitalismo o comunismo 26% socialdemocracia socialdemocracia y 9% grupos que no tienen una definición ideológica propia que oscila por los otros uno dice y si fue así entonces ¿por qué no fueron más a lo maduro más al chavismo? bueno porque esto simbolizado por este hombre que fue el que marcó rumbo fue el dique de contención para que el frente se corriera o sea cada vez que estos querían correrlo este trataba ganaba siempre pero ganó en lo esencial del rumbo de la política económica en general perdió varias batallas pero esa es la conclusión del frente de la oposición el partido principal opositor es el partido nacional que tiene dos corrientes que vienen desde 1870 muy identificadas una corriente liberal y una corriente dirigista sin embargo ahora los grupos han empezado a pasarse para un lado o para el otro y cada uno de los líderes no tiene una definición ideológica tan fuerte la calle de Pou hereda la corriente liberal pero él no es un liberal puro la rañaga viene de la corriente dirigista pero hoy tampoco es un dirigista puro desde el punto de vista ideológico no tiene tanta diferencia más allá que de abajo los grupos surgen expresiones de todo tipo esas expresiones surgen de diferentes entre el interior son mucho más de soluciones creativas dirigistas pero a veces hasta el absurdo pero no con base ideológica pero no dejan de ser complicaciones este tiene varios grupos que lo apoyan este tenía varios pero se le fueron otros para armar otros entonces en esta lucha de dos figuras para competir por la candidatura de este partido hay uno que tiene sus sectores unidos y este que ha perdido otros o sea que refuerza el favoritismo de la calle Pou la calle Pou es hijo del presidente de la calle que gobernó del 90 al 95 recuerden que yo les había dicho que el partido nacional gobernó pocas veces les voy a decir algo pero tengo acá en la placa lo que es muy interesante de la familia Herrera como pasa con la familia Valle la familia Valle tuvo cuatro presidentes pero no una dinastía de que te paso la posta que yo te... no, cada uno de ellos la tuvo que pelear y conseguir por su propio mérito en el caso de la familia de Luis Lacalle Pou los Herrera él es Luis Lacalle Pou Herrera el primer Herrera el primero no es Herrera está en Buenos Aires en la época de la colonia y las autoridades de Buenos Aires lo mandan a Montevideo a hacerse cargo de las finanzas o sea estamos hablando de la época de la colonia en Uruguay ni siquiera había alguien que pensara que esto se puede que esto que este país se podía sumar a Uruguay entonces va con un circuito fuera no un ministro de finanzas pero alguien a hacerse cargo de la finanza era Luis de Reyes ese hombre tiene varios hijos pero hay dos importantes una hija y un hijo la hija pasa a ser la primera dama de lo que es el territorio uruguayo que en ese momento se llamaba provincia cisplatina porque se casa con el hombre fuerte de Brasil que era el que gobernaba con el gobernador el casamiento es el principal acto social para que salieran caras en Ola era el principal acto social en la catedral en la casa matriz un gran festejo pero el otro Herrera o sea el hijo del que se ha hecho cargo de la finanza es uno de los fundadores del partido blanco y es ministro y tiene participación en el primer gobierno blanco de toda la historia ese hombre Luis de Reyes tiene un hijo que es Juan José de Reyes que aparece en el siguiente gobierno blanco en 1860 como ministro y como legislador y que por pocos días no coincide con el padre en el mismo gabinete ese Juan José de Reyes que está en el segundo gobierno blanco tiene un hijo que es Luis Alberto de Herrera que es el caudillo blanco que lucha durante muchos años y muchos años para llegar al final de su vida llevando a los blancos la vuelta de gobierno en 1958 ese Luis Alberto de Herrera no tiene hijo bueno tiene una hija tiene un hijo que es Luis Alberto la calle de Herrera que lleva a los blancos después de otro periodo en el que los blancos nunca tuvo el gobierno en 1989 a la victoria y al gobierno y ese Luis Alberto de la calle tiene un hijo que es Luis de la calle que hoy es el principal candidato del gobierno atraviesa desde la colonia hasta el siglo XXI el partido gobernado es el partido que gobernó más y el partido gobernado hoy tiene el partido gobernado va a tener una crisis como fue el partido más afectado de los dos partidos el Frente Amplio donde conquistó más bases fue el esto pero en la recuperación aparece un economista prestigioso que siempre ha estado en economía o en ese estado de un nuevo gobierno pero más a lo académico que es Ernesto Talvi un hombre que se define como liberal progresista logra una gran llegada en las élites pero también logra un muy buen acercamiento con franjas populares es muy de explicar de hablar que se hace entender presenta propuestas innovadoras hoy por hoy un poco conocido pero aparece San Ineti que fue presidente dos veces y que se trata de ponerse a jalón pero en el partido colorado tiene 82 segundos pero está haciendo transmisiones por Facebook y responde por Facebook a los militantes es un hombre que tiene un gran dominio de la escena parece que hoy parece como el más joven de los candidatos va a Facebook y participa y tiene bueno él dice que no va a ser candidato pero aparece como una figura clara ahí te dice lo que pasa pero es un partido que está levantado ahora ¿qué es el tema que tiene? el partido colorado tiene chance de ganar? no, pero el partido colorado para recuperarse tiene una fuerza los dirigentes colorados ¿qué le dicen a su votante o militante? somos el partido que goberna más somos la garantía para gobernar ahora la chance está para nosotros para goberarnos pero nosotros los cobrados tenemos que ser el soporte técnico nuestros cuadros somos hombres de gobierno o sea es la oportunidad para volver al gobierno no en forma directa sino a través de una coalición porque lo que se supone es que si los blancos tuvieran chance la chance sería una coalición con la goberna hay otros partidos el partido independiente es un partido que viene de la izquierda pero que está en sintonía con los otros partidos tradicionales o sea es un partido de centro izquierda que está tratando de armar una base más alta este viene del partido de la gente tiene un espíritu populista y se maneja ahora podemos hacerlo electoralmente esto unidad popular se fue del frente amplio y es un partido de izquierda o sea al frente amplio se le forman problemas por distintos lados uno por izquierda con desilusionados que querían que se hiciera más rápido el camino del socialismo y se van para acá o no son muchos pero ya tienen un diputado y otros que no les gusta que se corrieran hacia la izquierda y son de centro y no vamos a ver el mercado electoral esta es la evolución de 1925 de 2014 rápido como vemos el partido volado es el que gana más veces el partido nacional ahí la izquierda venía chica hasta que en el 58 forman frentes y sube un poco y hasta que en el 71 se forma el frente amplio y crece mucho creció creció hasta ser el partido más fuerte este es el resultado de la última elección frente amplio partido nacional partido volado el último punto de inflexión donde se cruzan las tres líneas el año 94 ese año fue es el único año que queda tercios y el tercio mayor fue el partido volado y el partido que ganaba a partir de la casa es una reforma donde se implanta el balotazo porque acá quedan todos con 30 y pico ofreciendo bueno esta es la evolución del voto veamos que dice el mercado veamos las encuestas el mercado se define siempre por oferta y demanda en oferta tenemos el candidato el partido político de la fórmula el sector oficialista el programa de gobierno las ideas fuerzas el discurso la generación de esperanza la campaña publicitaria por el lado de demanda tenemos el estado de ánimo a la gente las preocupaciones de las personas las inquietudes siempre hay un sociólogo político que dice cuando uno le pregunta ¿cuál es una preocupación? ¿qué le preocupa a la gente? bueno, le preocupa tal cosa y otra una cosa es lo que le preocupa y otra es lo que le importa le preocupa la seguridad le importa el ruchillo ahora el tema cuando esas dos cosas están fuertes como otra confianza consumidor los valores de la sociedad los reclamos puntual el contexto externo que influye lo mismo cuando el frente ganó que era todo el contexto que se iba deteniendo y después lo que se resume en una elección que es ¿continuidad o ganó? y en continuidad o cambio lo que tenemos es que el frente amplio desde que comienza a hacer frentes toma conciencia de que lo que precisa es una buena estrategia de alianzas aliarse agrupar sumar fuerzas eso es todo lo contrario a lo que viene a lo que está haciendo en los últimos años de aislarse dejar que se le vaya una parte por izquierda otra parte por centro no cuidar eso yo decía partidado independiente era centro izquierda el actual presidente estaba en la baja cuando arrancó este gobierno al inicio lo podían haber convocado y habrían dicho tenemos un ministerio que se encargue de política tal lo sumaban a la bancada no no lo hicieron y el partido independiente pasó a estar más en coordinación con los otros partidos o sea esa estrategia de alianza viene muy mal entonces para continuidad o cambio la continuidad es el frente amplio y solo no tiene ningún aliado el partido ¿por qué? porque estos dicen uno habla a los dirigentes que son de izquierda chica dicen bueno ¿y quién preferís que gane? criticás al gobierno de izquierda ¿pero preferís que gane a la derecha? ah no lo que estás votando para mí no es izquierda es derecha bueno entre los dos ¿cuál preferís? no, no, no me importa voy a otra vez blanco bueno quiero que quiero que esté a derecha a derecha o sea ninguno de estos incluso y acá el partido nacional con el partido global con el partido independiente están tejiendo un lazo que hay que ver que pasa con este partido nuevo que es el partido de la gente ahora el frente va a dejar tan fácil que todo se resuma en continuidad de cambio cuando hay una expresión de sentido de cambio desde la popular el frente amplio lo va a llamar a otro eje y va a usar la Argentina y va a ver qué pasa en Brasil y Argentina va a decir cambio ¿qué es cambio? cambio ¿es ir a lo de Macri? cambio ¿qué es cambio? cambiar para peor es decir acá el tema no es continuidad de cambio acá es seguir cambiando o volver atrás ¿por qué se vuelve atrás? porque el frente amplio lo pone con es una cohesión de blancos y bravos no toma en cuenta que el partido independiente se está acercando acá el partido es desindustrial habrá que ver cómo se concluye pero de continuidad o cambio el discurso del frente va a ser seguir cambiando o volver atrás ahora veamos entonces cuáles son las encuestas de intención de voto esto es lo que lo que muestra la consultora equipos hoy es la consultora con más trayectoria en el mercado trabaja en Uruguay no es que trabaja para un partido político trabaja para todos los que lo contratan en realidad lo contratan con todos los partidos políticos lo contratan el gobierno lo contratan el Frente Amplio lo contratan la Partida Nacional con todos los relativos cuentan las encuestas es un trabajo profesional muy bien hecho hay que ver siempre punto a punto lo que tenemos hoy es que están empatados en 31 el Frente Amplio y el Partido Nacional ahora eso es un ajotito que está dentro del marco lo que muestra la película es que el Frente Amplio estaba en un nivel de 40 para arriba y ahora está en un nivel de 30 para arriba esta es una situación en esto estamos viendo una parte hay que ver todos los que faltan de los que no están decididos de los que son un Estado independiente vamos a ver esta que esta no es una encuesta pública este es un trabajo que tiene el Frente Amplio donde los indecisos ya no son el 15% de la placa que veíamos sino los indecisos se les preguntan ah bueno ¿a quién vas a votar? y le dan a los que no le preguntan y vos que solo los que dicen que no saben votar y vos que no sabés que vas a votar ¿con cuál te sentís más cercano? o sea ojo con esto esto no es intención yo no hice intención de voto con re pregunta no es intención de voto sino es intención de voto más simpatía de uno o sea de 15 baja 7 o sea hay 8 que dicen bueno yo no sé quién votar pero yo tengo más simpatía hacia y acá queda una situación del 33-33 12 colorados 3 independientes 3 partidos de la gente ¿cuál es el problema para el Frente Amplio? que acá tiene 33 pero solo con 7 indefinidos o sea que en un trabajo espectacular si esto fuera la foto dentro de un año el Frente Amplio dijera bueno de 7 7 no va a llevar pero le llevo 6 quedan 39 le llegan 40 también entre los demás en 20 o sea si bien el balotaje define yo lo que creo es que lo que define es la primera vuelta porque esa foto ¿cómo sale entre la primera vuelta? ¿quién puede gobernar con eso? ¿quién va a tener mayoría? ¿quién puede acordar la mayoría por la vuelta? bueno ahora esto es una foto de hoy cuando la campaña no empezó cuando todavía no se sabe cuáles van a ser los candidatos cuando no hay fervor o sea el tema es que esto es lo que le muestra la Frente Amplio es que no solo tiene que trabajar sobre los que están indecisos sino que tiene que sacar el ley votantes a los que hoy están decididos hacia otro o sea que es una tarea que es bastante coñera ahora para esto veamos qué pasa con la gente y el gobierno hoy veíamos la preocupación la gente puede estar preocupada por la seguridad pública pero el tema es a quién responsabiliza esta es la evolución de la aprobación de ejecución de presidentes desde que gobierna el Frente Amplio Vázquez, Mujica, Vázquez fíjense que la aprobación no llega a 25% para un gobierno que fue electo con más de 50% esto es lo que dicen yo apruebo los que dicen yo desapruebo supera el 50% algo inusual el gobierno un gobierno frente amplio no lo hace por lo tanto cuando vemos el salto lento o sea los que aprueban menos los que desaprueban lo que tenemos es que el Frente Amplio siempre tuvo un salto lento posible siempre hubo más gente que apoyaba de la que desaprobaba salvo un mes este mes se lo fue a buscar está vinculado cuando se anunció el tema de hacer un plan para legalizar la marihuana que fue un anuncio del gobierno de Mujica ese plan siempre tuvo 66% en contra de la población siempre el Mujica había dicho si no logro 60% a favor retire todo siempre tuvo 65% a 67% en contra pero el tema es que no sabemos si fue por la marihuana o si fue por el motivo que anunció la marihuana porque el motivo de la marihuana de Mujica no era para dar derechos sino para reprimir al narcotráfico porque estaba en un pico de delitos muy altos o sea que o si está dentro de la imagen de error lo cierto es que siempre fue positivo y que es lo que tenemos ahora siempre es grande y esto es una novedad muy fuerte porque el Frente Amplio como vemos siempre tuvo eso que era el privilegio ¿por qué? ¿quién pasaba en los gobiernos anteriores? este es el promedio anual promedio anual nos quita las variaciones dentro de cada pero Lacazio Saguineti o sea los gobiernos colorados o blanco siempre tuvieron un salto negativo ¿por qué? y bueno un poco de la narquilla apuntada ¿con qué se elegía? ganaba la minoría mayor o sea que ya desde arranque los que no votaban eran 35% 40% entonces se arrancaban con menos los que lo apoyaban que los que no pero en el año en que Valle el primer año Valle logra un salto positivo ¿por qué lo logra? Valle es el primer presidente elegido por balotaje o sea fue elegido por blancos y colorados quiere decir que fue elegido por la mayoría punto uno pero segundo acá hay muchos Frente Amplista que le dio un apoyo porque una de las primeras medidas fue crear la comisión para la paz para investigar los casos desaparecidos esa forma era muy fuerte de la izquierda según que muchos dijeron bueno sorprendió la receta la próxima es el único año después siempre negativo y el Frente Amplio siempre positivo sin embargo lo que tenemos es que esto que estamos hablando primero en una derecha ya no es algo que está dentro del margen de error ya se instaló en una derecha ¿qué es lo que sucede con los uruguayes? en Uruguay dicen ah pero lo que pasa en Uruguay no hay derecha la derecha no existe la derecha es 8% la centro-derecha es 20% la derecha solo 20% pero la izquierda es la centro-izquierda solo 28% no es que Uruguay sea un país de izquierda esto como se identifican los uruguayos también siempre es pura negativa porque hay que ver cómo toma la gente cuando le preguntan a la gente cómo se ubica el uruguayo es de centro y el Frente Amplio ¿cuándo gana el Frente Amplio? cuando se corrió lo más al centro posible con aquella combinación que yo decía tenía a todos los grupos de izquierda incluso a los radicales que ahora no tienen pero también tenía al votante de centro o sea el voto de centro por eso el último libro que hice se llama el voto del agua tibia aluda ni frío ni calor el voto del uruguayo está en el agua tibia por eso tiene una gente llanura suavemente ondulada y son cuestiones ni blancos ni negros o más grises nunca nos vestimos muchos colores ¿cómo vamos a la elección? bueno todavía no están definidas las candidaturas hay unos candidatos que son el Frente Amplio tiene un candidato que es muy potente por lo que es su transitoria política que es Daniel Martínez fue dirigente sindical es ingeniero es profesional universitario fue un hombre que luchó contra la dictadura eso tiene peso en la izquierda tiene experiencia legislativa fue senador tiene experiencia ejecutiva fue presidente del ente petrolero quien tuvo votos se probó en votos o sea fue a la elección para gobernador de Montevideo y le ganó a la esposa Mujica o sea le ganó a Mujica y a su esposa porque esa era campaña Mujica creyó que cuando la esposa ganaba en el petrolero o sea eso es el tiene un pero ha sido otros la ministra de industria que viene con un pasado comunista luego ha estado con Mujica hay otro dirigente sindical que es como un dirigente sindical de los más populares de la construcción que es comunista Mujica dice que sí dice que no o sea él dice que no generalmente ese es el caso de las tres figuras que decíamos Tavalevaje no tiene relación Astori quería pero no tiene apoyo y le va mal y dijo que no y la gente cree que yo Mujica dice que no pero la gente no le cree va a ser el mismo que se va a alargar o sea uno lo ve difícil después el presidente del banco central es el que quiere buscar como general el espacio más socialdemócrata que deja el ministro para lo mío por acá habrá que ver en el partido nacional hay otras candidaturas pero aparecen al estar divididos los grupos que aportaban a la reñaga aparece más fuerte la calle Oguerrera en el partido colorado es el esquema que decíamos aun cuando acá no aparece con un partido con chacera presidencia el partido independiente el izquierdo radical el partido de la gente bueno hoy está este panorama que Uruguay va a junio donde cada partido político de la elección abierta elige su candidato a presidencia después en octubre se elige el congreso todo el senado y todo el estado y presidente en primera vuelta y un mes después en octubre en la segunda vuelta ¿qué es lo que tenemos hoy entonces con un presidente que fue muy popular en el primer gobierno pero que en este gobierno no repite que para la definición hoy aparecen dos cartas fuertes una por el lado del frente amplio del actual intendente de Montevideo gobernador de Montevideo y por otro lado aparece el senador del partido nacional de la calle POU no aquí sí que sean estos los que vayan a definir pero hoy es lo que aparece en popularidad como figuras más importantes como conclusión tenemos una situación en América Latina en la cual una ola ha concluido más allá de mi aparición personal más allá de lo que puede pasar como cuestión uno hacia México bueno lo mismo que pasó con otras olas hay algunos que llegan un poco más tarde otros llegan más temprano pero no significa que eso cambie tampoco en México viene con una cuestión del mismo discurso de lo que ocurre no sabemos pero aquella bola de consolidación de eso eso afecta y afecta mucho a los grupos que son más socialistas que son los más limpios eso por un lado por otro lado el tema de la ética de los cuestionamientos está presente o sea que vamos a una elección en la cual no sabemos cuánta gente puede votar en las primarias donde el voto no es obligatorio y no sabemos cuánto fue el voto un alto y anulado en Uruguay siempre fue irrelevante pero hoy hay garantías conforminadas al sistema eso puede cambiar y puede tener incidencia por el lado de la opinión pública el gobierno sube un desgrato político y no le encuentro la vuelta o sea para que mejore el gobierno tiene que mejorar y uno no ve acciones que uno diga como están haciendo esto no es el resultado pero hoy hay un desgaste hay un enojo social por la inseguridad pública que es muy fuerte hay un mal humor y casi mismo por la economía y uno lo que puede ver es que lo que puede ver son datos de que el PBI siguió creciendo pero que eso no alcanza porque en el último año el gobierno seguramente va a tratar de hacer más obras o algo hay que ver hasta donde pesa hay una obra hay un negocio muy importante que es la tercera pasta celulosa que es que eso va a tener un impacto en materia de invasión y materia de empleo pero hay que ver si no llega tarde para cambiar la situación hay dificultades para mejorar la gestión el gabinete del gobierno no dice que hizo cambio de cambio y hay una desilusión que votan de izquierda lo cual no quiere decir que se la vayan pero hay una desilusión esa desilusión puede ser compensada con una campaña electoral con renovación de esperanza con un candidato pero está un fenómeno decíamos que hay una tendencia a reaccionar la cambio hay una crisis de liderazgo en la izquierda la izquierda encuentra candidatos pero no encuentra un líder nuevo los opositores están en prueba de una futura coalición o sea no tanto los recelos de partidos tradicionales sino que entienden de que deben competir pero cooperar hay una crítica general a la diligencia política y no hay pronóstico o sea acá nadie puede decir quién va a ganar pero si hay tendencias hoy la tendencia es claramente favorable a un cambio hoy mucha gente en Uruguay ya está publicó una encuesta donde la pregunta a la gente quién cree que va a ganar la mayoría de ese va a ganar el frente a mí los números muestran de que este escenario es un escenario que conduce a tratar de una derrota y una derrota no menor no una derrota abrupta una derrota fuerte que le va a implicar que de conquistarse le va a implicar un duelo no menor pero eso es lo que vemos hoy eso puede cambiar ahora para cambiar no es que cambie por arte de casualidad para cambiar deberán pasar cosas deberá pasar que la oposición empiece a alterar más trozos pero deberá pasar que el gobierno mejore y que el frente a mí mejore su capacidad de estrategia y acción política si eso no pasa entonces esta tendencia sí puede competirse en un lugar y ahora pasemos a las preguntas gracias